Buenas tardes, señores y señoras. Bienvenidos al concierto siguiendo a mis compañeros. Vamos, primero, agradecerles por estar aquí en estos tiempos difíciles. Y, segundo, presentar una obra que vamos a tocar, que va a ser más o menos del compositor alemán, que consta de cuatro movimientos. Luego, va a haber otra obra de Papua y de Tiano, que va a haber presentado a mis compañeros. Pero, efectivamente, y luego seguiremos con otra obra de Jordi, que es Cuando el te falla, con las alanzas de la vida breve. Luego, tocará una obra de solo de un compositor contemporáneo, Polaco, y permitiremos con las lastras semanas de Compositor Mícaro de la UNA. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!